Cuando se le maten contra mí, no temeré El enemigo hoy podrá tocar mi piel Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su vida Y soy cabeza y gloria, y ahora vivo de gloria en gloria Porque a tu pelo de lo que vive, me pertenece Lo que me ha quitado, me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su vida Y por los hijos de Dios nadie se me cree Porque a tu pelo de lo que vive, me pertenece Lo que me ha quitado, me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su vida Y por los hijos de Dios nadie se me cree Díganle Hoy me hizo, coerera, la gente con él Muchos me ha hablado del poder para dar y desatar Y declarar una palabra que nadie, tu generación Y hoy te aceleró de lo que vive, me pertenece Y hoy te aceleró que el devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy te acogero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, de lo que voy a dar a comprecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy te arrebato mi familia Hoy te arrebato mi salud Hoy te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato con todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, de lo que voy a dar a comprecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Ya ves más Yo te arrebato, arrebato, arrebato con todo lo que es mío, arrebato, 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 todo lo que es mío, arrebato, arrebato, arrebato. Lo que es mío, lo que es mío